Para cuando él asumiera y cuando yo asumía esta discusión, no extemporáneo como lo hizo, le pusieron fecha 6, yo le entregué sin fecha. ¿Fue una maniobra entonces? ¿Maniobra de qué? ¿El sector de Víctor Semborain con esta renuncia? No, no idea, lo que se abrió, teníamos que hacer, y bueno, me pareció que estaba bien, que teníamos que hacer con esa forma el respaldo a Víctor, por eso lo hice. ¿En caso de que se le niegue la admisibilidad a Semborain aquí en el Consejo, usted estaría asumiendo como intendente? No, el intendente no, lo tengo como vice intendente. ¿Pero se haría cargo del ejecutivo? Se haría cargo, si él lo puede, pero no fuiste intendente en lo que yo asumiría. En el caso de que se convocó, que todavía hasta ahora no se convocaba. ¿Pero se haría cargo del ejecutivo en caso de ser necesario si se dan los tiempos? Veremos que sucede, todavía no se lleva a cabo la reunión que se convocó para la mancha, así que después de eso vamos a ver. ¿Estás preparado para ello también? Por supuesto que sí. Muchas gracias.